¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos de ustedes han perdido una hija? ¿Cuántos de ustedes han perdido un hijo, a una hermana, a un hermano, a una madre, a una abuela, a un padre? ¿Y cuántos de ustedes ni siquiera han podido despedirse del familiar que tanto amaban porque fallecieron de COVID? Esta es la historia de Luz Carrasco Sánchez, una madre que si bien nunca estuvo de acuerdo con la pareja que su hija eligió para formar una familia, este hombre llamado Jorge Aguirre Napa, tuvo pues, no le quedó otra en realidad que aceptar la relación porque finalmente ellos tuvieron un hijo, un niño que hoy tiene dos años. ¿Y qué es lo que ha pasado? Luz Carrasco es una mujer que vivía en Chile y siente que le ocultaron que su hija estaba muy mal de salud y asegura que el hombre que su hija amaba la dejó morir, la dejó morir. Y cuando ella llegó, lo único que Luz encontró fueron las cenizas de su hija, pero lo más triste de todo es que ella ahora, lo único que busca es acercarse a su nieto, que evidentemente es el único recuerdo vivo que tiene ella de su hija, pero resulta que el padre del niño no permite que ella pueda acercarse a él, al bebé de dos años. Quiero que ustedes vean solo unos minutos de todo lo que sucede cuando Luz intenta hablar con su ex yerno y pedirle que por favor le permita ver a su nieto. Miren lo que pasa. Pero como ustedes ya saben, evidentemente esta historia no se va a quedar así. Soy Andrea Llosa y esto es Nunca Más. Andrea, estoy acá para pedirte que me ayudes a ver a mi nieto. ¿Ya? Yo prácticamente vivía en Chile, tenía ocho años allá trabajando. ¿Ya? Yo tengo tres hijos, una de ellas, mi hijita, fallece supuestamente por COVID. Cintia. Cintia, mi hija Cintia Inés Vázquez, fallece por COVID. Ya. Y de Chile, yo vengo aquí por un vuelo humanitario el 15 de septiembre. ¿Ya? No pude estar en el velorio de mi niña y tuve contacto con este señor Jorge Aguirre. ¿Él es? Él es la pareja. ¿De tu hija? De mi hija. ¿El padre de tu nieto? El padre de mi nieto. ¿De cuántos años? Ha cumplido dos años. Ya. Dos años ha cumplido. Entonces, tú llegas del vuelo. ¿Y qué pasó ahí? Vengo, trato de comunicarme con Jorge. Pero este solamente, una sola vez me hizo ver un video. O sea, perdón por un video de llamada a ver a mi nieto. Me hizo ver. Eso fue la última vez que lo vi. Por video llamada. ¿Ya? ¿Y tú qué es lo que quieres? Cuéntame, Luz. ¿Por qué estás aquí? Yo estoy aquí, Andrea, para pedirte que este hombre me deje ver a mi nieto. Quiero saber algo, Luz. ¿Tú estabas de acuerdo con esta relación entre Jorge y tu hija Cintia? Andrea, no estuve de acuerdo. ¿Por qué? Porque esta persona era casada. Ya. Pero sí estaba separado ya. Me había enterado también de que, como él tenía una familia, tenía dos hijos, de los cuales nunca se ha hecho cargo. Ah, ya. ¿No te parecía una buena persona? No. Entonces, más allá de eso. Sí. Entonces, ¿por qué no permite él que tú puedas estar cerca de tu nieto? Eso es lo que no entiendo. ¿Qué razón te da? ¿Sabes por qué, Andrea? Porque mi hija recién ha cumplido un año el 29 de fallecida. ¿Ya? ¿Ya? Este miserable se ha comprometido, se ha ido a vivir hace cinco o seis meses con una amiga de mi hija. ¿Ya tiene una relación entonces? Hace seis meses que se comprometió, Andrea. Es decir, a los cinco meses, más o seis meses de haber, de haber, este, fallecido tu hija. Así es, Andrea. ¿Y tú crees que él ya estaba con ella desde antes o tú sospechas que de pronto sí se enamoraron porque, bueno? No, Andrea. Una persona para que se vaya a convivir con otra persona es porque ya han tenido una comunicación fluida. Por eso es que este miserable no ayudó a mi hija. No la ayudó. ¿No crees eso realmente, Luz? Sí, Andrea. Sí. Porque mi hija llegó con cinco cuadros de... La lófita llegó muy grande. Como te vuelvo a repetir, llegó a morir, mamá. Bueno... Este la tuvo en casa. Siempre está la atención, Andrea. ¿Y tú lo que me estás contando? ¿Se lo has dicho? ¿Se lo has reclamado? Andrea, no pude reclamarle nada, Andrea. Porque este miserable, Jorge Aguirre Napa y Gloria María Echegaray, se largaron del departamento donde vivía. Tuve un año buscándolos, Andrea. Tuve un año buscándolos. Le pedí, cuando tuvimos esa videollamada, le pedí que me diera su dirección. Y ubiqué también por el número telefónico de él, para yo poder llevar víveres a mi nieto. Y él me dijo que no. Pero, ¿y por qué no quiere que tú te acerques a tu nieto? ¿Por qué no quiere que me acerque una, una Andrea? Porque ella está viviendo con la pareja. Bueno, esa es la parte, pero... Claro, porque le hice una demanda por juicio penal sobre homicidio culposo. Ah, claro. Otra, por demanda de tenencia por mi nieto. Pero antes de que tú le hagas estas demandas, que le entablas estas demandas, ¿él ya no te permitía ver a tu nieto? No. ¿Nunca te permitió? No me permitió ver. ¿Antes y después de las demandas? Nunca me permitió, Andrea. ¿Y por qué? Eso es lo que no entiendo, Andrea. ¿Pero no le decías, oye, yo soy la abuela, quiero ver a mi nieto, antes de estas demandas de las que me hablas, de esas acusaciones? Andrea, no, me decía que no. ¿Qué te decía? Que no, que no lo voy a ver. Y le digo, ¿por qué? Yo soy la abuela materna, tengo todo el derecho de ver a mi nieto, yo he perdido una hija. No, no lo va a ver. Realmente qué triste, ¿no? Es doloroso escuchar todo el sufrimiento que Luz está viviendo por el hecho de intentar ver a su nieto de dos años. Como les dije hace un rato, el único recuerdo vivo de su hija. Su hija llamada Cintia Vázquez Carrasco, ahí la están viendo ustedes. Ella era Cintia. Ahora quiero que ustedes vean lo que ocurre cuando Luz intenta hablar con Jorge, su ex yerno, y escuche todo lo que le dice él. Que ella no tiene derecho de ver a su nieto. Que su hijo no se encuentra en la casa y le responde con un sarcasmo que realmente es indignante. Y le dice finalmente que todo lo haga judicialmente. Miren, miren ustedes. Quiero que ustedes vean y escuchen. Jorge, he venido a ver a mi nieto. ¿Cómo? He venido a ver a mi nieto. Necesito ver a mi nieto. ¿Cómo que no lo tienes acá si acá vive mi nieto? Necesito verlo, Jorge, por favor. ¿Por qué no me dejes ver? No lo veo más de un año. ¿Por qué no me dejes ver a mi nieto? ¿Cómo que no va a estar acá, Jorge? Acá vive con tu mamá. Tú sabes que yo tengo todo el derecho de ver a mi nieto. A ver, señora. ¿Le voy a explicar un poco de familia? No, porque acá está mi nieto, Jorge. Necesito ver a mi nieto. Le explico un punto. ¿Qué punto le vas a explicar? Bueno, primero, vaya a ver por hablar con su abogado. Segundo, no venga a buscar acá porque esta es una restringida para usted. Ah, es una restringida, ya. El respeto es que usted se merece y yo también lo merezco. Ya, pero necesito ver a mi nieto, Jorge. No va a ver acá nadie porque no hay una hija acá. Yo necesito ver a mi nieto. ¿Usted no tiene ningún derecho a ver a mi hijo, primero? Soy la madre de mi hija. No, no. Soy la madre. Si usted fuera la madre, no hubiera permitido que su hija mancille el honor de su minorita, que es una mujer, unión en una misa a otro, a otro, a otro, a otro, persona X. ¿Y por qué algo? ¿Ya? ¿Lo puso su hija, su hija Sandra? A mí, háblame de mi nieto. Yo quiero saber de mi nieto. Es que así como usted me dice. No, eso sería la hora de su minorita, pero a mí, háblame de mi nieto. Así como usted me dice. Yo necesito venir a mi nieto. No, no lo voy a ver. ¿Por qué no lo voy a ver? Yo soy el padre. Yo tengo todo el derecho a ver a mi nieto. Véalo directamente a judicial. Tengo todo el derecho. No, no lo tiene. Estoy equivocada. No, tú estás equivocada, Jorge. Disculpe, usted está equivocada. Tú estás equivocada. Lo que quieras. Necesito ver a mi nieto, Jorge. Acá está tu mamá. Mi nieto vive acá. No vive acá. Por favor, déjame ver. No lo voy a ver. No me voy a mover de acá hasta no ver a mi nieto, Jorge. No se mueva, señora. Siéntese ya. No seas malcriado. Como siempre, malcriado. No soy malcriado. No soy malcriado. Déjame ver a mi nieto. Señora, no soy malcriado. No, mira, yo le voy a decir una cosa. Yo no soy malcriado. ¿Sabes que mi hija no está? ¿Le voy a ver? Con menos tengo el recuerdo de mi nieto. No, no, señora. Dame, déjame ver a mi nieto. ¿Puede terminar de dejar de hablar? A usted le gusta hablar, hablar, pero no le gusta escuchar. A mí lo único que me interesa es mi nieto. Y ni siquiera no le interesó a su nieto. Déjame ver a mi nieto. No lo voy a ver. ¿Por qué no lo voy a ver? Porque si no le interesó... Yo soy la madre de mi hija. Tengo todo el derecho de ver. Necesito ver a mi nieto. Señora, no lo voy a ver. ¿Por qué no lo voy a ver? No lo voy a ver. Porque usted faltó respeto a mi hogar. Faltó respeto a su hija. Faltó respeto a su memoria de su hija. Su hija Sandra hizo lo que quiso. Nunca la paró como madre que usted fue. Cuando falleció yo le pedí hablar. Usted no me respondió nunca. Y después de un año viene... Total mentiroso eres, ¿no? Después de un año viene a pedirme... ¿Qué de un año? ¿Te ha estado llamando? ¿Me bloqueaste o no? Señora, ¿por qué? ¿Me bloqueaste? ¿Por qué? Porque te pedí. Porque ¿qué me pide? Vengo a traerle estas cosas también a mi nieto. No necesita mi hijo nada. Ah, no necesita. No necesita. Yo soy su abuela. Lo que quiera. ¿Ya? Yo soy su abuela. Necesito ver a mi nieto. Realmente yo soy el responsable de todo. Vaya, si quiera, haga lo que quiera judicialmente. Así como lo he hecho. Como me ha puesto denuncias por todos lados. Vaya. Sigue intentando. Yo no tengo nada que temerle la ley. Yo no tengo nada que temerle. No. Yo tampoco. Entonces siga su proceso. Eso ya lo resol... Eso ya lo resolverá. Ya. A mí lo único que yo quiero ver es a mi nieto. Necesito ver a mi nieto. No lo veo tanto tiempo. No lo veo. No lo veo. Jorge. No lo veo. Voy a estar acá todo el día esperando que salga tu mamá. Nadie sale porque nadie está acá. Jorge. Necesito ver a mi nieto. Oye. Quiero decirles algo que ustedes en el próximo bloque realmente van a conocer cómo es este hombre que están viendo en ese momento llamado Jorge Aguirre Napa. Que la verdad no tiene nada de compasión por el sufrimiento que está viviendo su ex-suegra. Que lo único que quiere es estar cerca de su nieto de dos años. Imagínense ustedes perder a su hija, perder a tu hija y además ni siquiera que tu ex-yerno te permita ver a tu nieto. El único recuerdo vivo. Además ustedes van a ver lo que ocurrió cuando nosotros logramos conversar con Jorge. Y tienen que escuchar todo lo que nos dijo porque no van a poder creerlo. Pero no solo eso. Quiero contarles algo más. Ustedes de todas maneras recuerdan la historia de Yanet Limachi Mamani. Ahí están viendo las imágenes. Ella vino hace un mes aquí al programa para denunciar a este salvaje llamado Henry Alanoca, Moroco, ahí lo ven, su ex pareja y padre de sus hijos. ¿Por qué? Porque la acosaba, la hostigaba y le pedía que tengan relaciones a cambio de que él pueda cumplir con la pensión de alimento. La jaloneaba, hacía lo que le daba la gana. Hacía lo que le daba la gana a este hombre que además tenía ya ella medidas de protección. Ustedes deben recordar a este cobarde cuando fuimos a encararlo. Pero hoy les voy a contar qué ocurrió con esta historia. Yanet va a estar aquí con nosotros y ustedes sabrán qué fue lo que sucedió unas semanas después. Pero antes de irnos a un corte quiero decirles algo. Cuando estás con gripe o con refrío, ustedes no pueden concentrarte, la verdad. No podemos concentrarnos, no podemos trabajar bien, no podemos disfrutar de nuestra familia porque por temor a contagiarlos. Por eso cuando empieces a sentir estos molestos síntomas de la gripe o el refrío, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues toma Nastiflu. Nastiflu alivia eficazmente los molestos síntomas de la gripe y el refrío como la fiebre, el dolor de cabeza, de cuerpo, la congestión nasal, los estornudos, el goteo de la nariz y la tos. Con Nastiflu podrás seguir con tu vida de lo más normal. Así que ya sabes Nastiflu, el antigripal que toma todo el Perú. Ahora sí, regresamos inmediatamente con el programa. Volvemos. Voy a venir Jorge porque yo necesito ver a mi nieto. ¿Por qué? ¿Por qué no lo voy a ver? ¿Tú sabes cómo estoy yo? ¿Tú sabes cómo estoy yo porque he perdido a mi hija? ¿Tú sabes cómo estoy yo? Dime. ¿Y ahora no me dejas ver a mi nieto? No, no lo voy a ver, señora. ¿Por qué no lo voy a ver? No, no lo voy a ver. Así que por favor, recuérdate porque... ¡Ay, no, 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 no! Antes de continuar con el programa quiero decirles algo. Ustedes saben que bueno, tus hijos son lo más importante en tu vida y con la salud no vale la pena tomar ningún riesgo. Por eso, si quieres un producto natural que sea efectivo contra la tos, tienes que darles Paltomiel Infantil. Paltomiel Infantil es un jarabe de sabor agradable, creado con ingredientes naturales que ayuda a aliviar la tos con flema. Con Paltomiel Infantil, la tos con flema de tus hijos ya no será un problema. Paltomiel, el alivio natural para la tos con flema. Y recuerda algo también, que Paltomiel también tiene una presentación para adultos. Ahora sí arranquemos con esta historia que además de indignante, la verdad es una historia dolorosa que seguramente te puede estar pasando a ti en este momento. Doña Luz Carrasco cuenta que su hija Cintia Vázquez Carrasco siempre fue una chica empeñosa. Ella estudiaba administración y también trabajaba vendiendo productos para la piel. ¿Para qué? Para poder apoyar a su familia. Era una chica que tenía mucha vida. El tiempo pasó y un día Cintia lamentablemente conoció a este hombre llamado Jorge Aguirre Napa. Jorge ya estaba casado con otra mujer, con ella tenía dos hijos, pero luego ellos se separan. Y luego de la separación, Cintia termina enamorándose de Jorge. Ellos se conocen después. Él se presentaba evidentemente como un hombre responsable, atento y preocupado por ella. Pero pues como ustedes saben, las mamás, las madres, muchas veces tenemos esta intuición, ¿no? Y cuando alguien no nos gusta es por alguna razón. Y lamentablemente no nos equivocamos. Y Doña Luz nunca estuvo de acuerdo con este hombre porque sentía que él en realidad no amaba a su hija como ella lo merecía. Cintia y Jorge estuvieron juntos aproximadamente dos años. Y Doña Luz en ese momento ya se encontraba trabajando en Chile. Pero finalmente, ¿y a qué? Le tocó, bueno, tener que aceptar esta relación porque finalmente ellos ya tenían un hijo. Cintia tuvo un hijo con este hombre llamado Jorge. El tiempo pasó, llegó la pandemia y lamentablemente un día Doña Luz se entera de que su hija Cintia tenía COVID. Entonces cuando ella se enteró, como madre, evidentemente, que es lo que tú quisieras, tú lo que quieres es que te digan si es que tu hija está bien o si tu hija está mal. ¿Para qué? No sé para poder venir a verla. Pero escuchen lo que Luz cuenta y lo que sucedió cuando ella se enteró de que su hija tenía COVID. Escuchen lo que le decía Jorge, lo que le decía la familia de Jorge. ¿Quién te dice Cintia tiene COVID? ¿Quién te dijo? No me dijeron que tenía COVID. Me dijo Cintia se encuentra mal. Me dijo la mamá. Ya. La mamá. ¿Por qué? ¿Qué pasa si la mamá de Jorge? La señora Gloria María. Ya. La mamá va a llegar ahí. Ella me dice. Ya. Y está yendo con su tratamiento. ¿La están viendo? Ella también. Me dijo que sí. Sí, que ahora ya está mejor. Llamo a Jorge. No me contesta. Y después de varios días recién todavía, él me contesta, señorita, me llama y me dice. Sí, señora, no se preocupe. Cintia está bien. Todo estaba bien que no se preocupara. Ya. ¿Y entonces? Me llama un día la mamá de Jorge. Me dice, Cintia está mal, se le acaban de llevar de urgencia. Me corta. Luego llamé a mi hija. Llamé a mi hija Sandra para que vaya. Llamó a Jorge, no le contestaba. En la segunda llamada recién le contestó que estaba en tal sitio, en el hospital. ¿Ya? Señorita, Andrea, él la llevó ya a morir. Mi hija no duró 24 horas. No duró 24 horas. Perdón. Y como yo estaba en Chile, señorita, hasta ahí todavía le seguía creyendo a Jorge. Yo le seguía creyendo, ¿eh? Yo busco vuelos humanitarios y recién me los dan el 15 de septiembre. Vengo acá. Vengo acá. Abrazar. Abrazar a mi hija. Que estaba... En él. La había cremado. Sin autorización mía. Un poco más, señorita. Ingresen a la paramédico, por favor. Un poco más. ¿Quieres continuar o quieres que ingresen a la paramédico? No, señorita, quiero seguir. ¿Quieres seguir? Sí, señorita. Vamos a seguir. Igual prefiero que te calmes un poquito para poder continuar. Es un dolor tan grande, señorita, que siento. No lo puedo ni imaginar, creo. Toma un poquito de agua. No, no, no. Un poquito de agua. Y obviamente tú te sentiste deshecha, pero hasta ahí entiendo, Luz, que tú hayas sentido que él haya tomado decisiones sin pedir tu autorización, que te hayas sentido de más apartada, que no te hayan dado toda la información que tú necesitabas. Lo que yo no logro entender es algo. Tú ahora estás aquí por tu nieto, ¿verdad? Así es. Porque para ti tu nieto, evidentemente, es el mayor recuerdo. Así es, Andrea. Es tu hija en vida. Lo único que tú tienes de ella. Lo único que tienes es mi nieto. La verdad es que doña Luz pensó que ahí empezaría su calvario, pero su calvario no empezó en ese momento. Quiero que ustedes vean ahora lo que sucede, y por eso se lo digo, cuando doña Luz vuelve a buscar a Jorge para pedirle que le permita ver a su nieto de dos años. Pero escuchen cuando él le dice que su hijo no está aquí, que no va a verlo, que haga su proceso legal. No le importa, no le conmueve las súplicas de doña Luz. Incluso viene la policía y miren todo lo que sucede, porque de verdad es muy triste lo que vive doña Luz. Miren. Jorge, él ni va a ver al bebé. Anda a ver al bebé, por favor. Señora, yo no sé cómo le voy a explicar esto. ¿Qué me vas a explicar? No, no venga a gastar su tiempo porque no va a ver a nadie. Es mi nieto, Jorge, ¿por qué? Señora, ya le dije. Yo no lo veo hace mucho tiempo. ¿No lo va a ver? Desde que te fuiste del departamento, huyendo. No, yo no lo veo a ver porque ustedes han portado mal con nosotros. Eres mentirosa. Dígame, ¿por qué es un mentiroso? Pegados a mi hija. ¿Ah? Le pegaste a mi hija. Nunca la toqué. Todo, todo se sabe, Jorge. Todo se sabe. Nunca la toqué. ¿Por qué no fuiste a dar tu descargo entonces? Nunca la toqué su hija. ¿Por qué no fuiste a dar tu descargo? ¿Por qué habla así? ¿Por qué habla así? El que nada hace, nada teme, Jorge. Mire, señora, ponga la denuncia donde usted quiera. Vamos a ir a los tribunales donde usted quiera. Ya está bien, Jorge. Y durante usted, siga su proceso, usted no puede ver a mi nieto. ¿Por qué no voy a ver a mi nieto? Yo decido. Uy, que tiene la cara de venir acá, de frescura, de venir acá. Pérenme algo cuando ustedes están contradiciendo contra mí, que yo soy el padre de mi hijo y yo soy como lo tengo. Sean conscientes. Eres el padre y te has comprometido ahora. Te has comprometido ahora recién. Mi hija no tiene ni cumplido siquiera un año. Ya está con compromiso. Con tres centenados más. Sigan conscientes. ¿Serán también esas señoras que están conviviendo? ¿Qué es? ¿Compañera de mi hija? ¿O a mí eres un compañera de mi hija? Tú ya tenías una relación. Por eso que no le ayudaste a mi hija. Pero todo eso se sabe, Jorge. ¿Cuál es ahora? ¿Ya has hablado? Déjame ver, por favor, a mi nieto. Tengo todo el derecho de ver a mi nieto. No quiero el tiempo. Usted desde que se largaron del departamento, llevándose todas las cosas de mi hija. Todas las cosas de mi hija. Tú ya sabes que mi hija daba todo por su hijo. Señora, no vengo a perder el tiempo acá. No es que no. Voy a venir, Jorge, porque yo necesito ver a mi nieto. ¿Por qué? ¿Por qué no lo voy a ver? Tengo su proceso judicial que usted tiene. Marque distancia y marque respeto. No voy a marcar distancia porque mi nieto. Quiero ver a mi nieto. ¿Dónde está mi nieto? ¿Por qué me dijiste que mi nieto? ¿Por qué no está acá, Jorge? ¿Con quién está? ¿Quién lo está cuidando? ¿Quién lo cuida? Déjame verlo. Recién puedo ubicar, pude ubicar dónde vives. ¿Dónde está? He estado buscando. ¿Tú sabes cómo estoy yo? ¿Tú sabes cómo estoy yo? ¿Por qué he perdido a mi hija? Dime. ¿Y ahora no me dejas ver a mi nieto? No, no lo voy a ver, señora. ¿Por qué no lo voy a ver? No, no lo voy a ver. Así que por favor, retírate. ¿Cómo apagate? No, no. Déjame verlo. No sabes cómo he perdido a mi hija. Por favor, déjame ver a mi nieto, Jorge. Es lo único que tenga de mi hija. Llama a la policía. Llama a la policía. Me está mediendo mi casa, me está mediendo mi policía. No estoy en prana, tú no pierdas, porque estás libre. No, sí. Quiero ver a mi nieto. Déjame, quiero entrar a mi casa. ¿Dónde está? No sé. ¿Dónde está mi nieto? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene, Jorge? ¿Dónde está el bebé? 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 ¿Con quién vive? ¿Con quién vive? ¿Con quién vive el bebé? ¿Qué? ¿Ya lo abandonaste? ¿Ya lo abandonaste? Como abandonaste a tus hijos. ¿Ah? ¡Aquí no abandonaste! ¡Aquí no abandonaste! ¡No lloremos! Las señoras están haciendo problemas en mi casa. ¿Puede, por favor, decirle que no toque mi puerta? No, señora, yo... ...en motivo. Lo llamo a ustedes y se va. Lo que pasa es que... Buenas tardes. Lo que pasa es que venimos a buscarlo después de un año que tiene a mi sobrino, mi hermana difunta. Se desapareció en el departamento donde vivía actualmente... Vivía con mi hermana, se desapareció. ¿Usted es su caso? ¿Usted es inquilino? ¡Solamente un momento! ¡Por un momento! ¡Vale a ver a mi nieto! ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no quieres ver a mi nieto? ¿Por qué no quieres? ¡Un momento! ¿Por qué no quieres? ¿Por qué? ¡Sinvergüenza! ¡Sinvergüenza! ¡Y acordaste todo! ¡Todo tu vecino se quiere que eres un sinvergüenza! ¡Sinvergüenza! ¡Conchudo! ¡Por lo menos devuélvele también la ropa de mi hija para yo poder verla a mi hija! ¿Por qué no me hagas tu ropa de mi hija para de lado? ¿Qué te hice yo? Yo siempre fui buena contigo. ¿Qué también? ¡No! ¡Claro! ¡Hasta en su momento! ¡Hasta que te enamoraste y dejaste eso! ¡Nunca le falté! ¡Dejaste ir a mi hija! ¡Dejaste ir a mi hija, Jorge! ¡Dejaste ir a mi hija! ¡Nunca te voy a perdonar eso! ¡Y ahora me separas de mi nieto! ¡Vengo a reclamarte y me dices que no está! ¡¿Dónde está?! ¡Él es un niño pequeño! ¡Ya le dije ya! ¡Él es un niño pequeño, Jorge! ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene mi nieto? ¿Quién lo tiene mi nieto? ¡Dime! ¡Tenga su distancia y hago su proceso legal para su visita! ¡Se tiene que hacer régimen de visitas! Y ahí lo va a ver. En la provincia está, ¿no? ¡Por qué lo mandaste? ¡Déjate a que tu hijo lo quiere jajarar! ¡Eso me lo vas a conseguir! ¡Sinvergüenza! Pero en el próximo bloque ustedes van a saber el final de esta historia. Ustedes van a escuchar a Jorge porque nosotros logramos hablar con él, tienen que escucharlo. Pero no solo eso, en el próximo bloque también vamos a conversar, ¿saben con quién? Con Cintia Morales Gamarra, la aún esposa de Jorge, porque todavía siguen casados. Ella ha decidido venir aquí al programa para contarnos quién es realmente este hombre. Cintia tiene dos hijos con Jorge, por cierto, y Jorge tiene una demanda de alimentos. Como ya les dije, aún sigue casada con él. Y ella asegura que su vida al lado de este hombre ha sido un verdadero infierno. Ustedes la van a conocer en el próximo bloque y por eso ella ha decidido venir aquí al programa. Y va a estar aquí en el set en el próximo bloque. Pero no solo eso, vamos a regresar también con el final de la historia de Janet Limachi. Ustedes la están viendo, la recuerdan. Ella vino hace un mes aquí al programa para denunciar a su expareja y papá de sus dos hijos. ¿Por qué? Porque la acosaba, este era un salvaje, le pedía tener sexo a cambio de pasarle una pensión de alimentos para sus hijos. La acosaba todo el tiempo, la hostigaba y ella tenía medidas de protección. Con ella vamos a hablar en el próximo bloque. Ustedes recuerdan cuando lo fuimos a buscar. Así que ustedes no pueden perderse el final de estas dos historias. Vamos a regresar con eso. Pero antes quiero decirles algo. Un fuerte dolor de cabeza transforma tu mundo. Por eso, si tienes un dolor de cabeza fuerte que no te permite trabajar o disfrutar de tu familia y amigos, toma Quitadol Migraña. Quitadol Migraña, gracias a su tecnología de mejor disolución y a su rápida absorción, alivia rápidamente dolores tan fuertes como la migraña y además sin irritar tu estómago. Con Quitadol Migraña, tu mundo volverá al fin a la normalidad y podrás seguir con tu vida. Quitadol Migraña, rápido, contra dolores fuertes y sin irritar tu estómago. Y ahora sí, quiero dejarlos con estas imágenes, antes de ir al corte comercial, con estas imágenes de Tokio 2020 en nuestro flash de los Juegos Olímpicos. Bueno, como les dije, yo ya estoy aquí con doña Luz, Luz Carrasco Sánchez, ella es la mamá de Cintia, ustedes ya la conocen y también ha venido con su hija, con su otra hija, con Sandra Vázquez Carrasco, que es la hermana de Cintia. Gracias por estar aquí y también está aquí con nosotros Cintia Morales Gamarra. Ella es Cintia, ella es aún, gracias por estar acá Cintia, tú eres la aún esposa de Jorge, ¿verdad? Lamentablemente la aún esposa y como le digo acá a la señora Luz, yo vengo en realidad por el niño, vengo por el niño y para contar todo lo que yo también pasé con ese hombre. Porque Jorge es el papá de tus dos hijos. Exactamente, él es el papá de mis dos hijos, la mayor tiene 19 años y ya recién cumplidos y mi hijo tiene 12 que acaba de cumplirse una semana. Y visualmente no los ve casi 5 años, separada tengo desde 2016. Le di un chance de, por separación desde que se recupere, esperé un año, Andrea, y le tablé y ya le demanda de alimentos. Tú sabes que cuando nosotros decidimos buscarte es porque precisamente es parte de la investigación que hacemos, para tratar de conocer quién es este hombre Jorge ahí Renapa, más allá del sufrimiento que está viviendo Doña Luz, que más allá de haber perdido a su hija, ni siquiera este hombre tiene la compasión, porque hay que tener compasión en esta vida también, de permitirle ver a su nieto. Pero por eso nosotros decidimos buscarte, queríamos saber quién es él. Y lo que tengo entendido es que tu vida al lado de este hombre ha sido un verdadero infierno. Yo quiero que tú me cuentes quién es este tipo, pero antes quiero que tú veas, bueno, que todos veamos el sufrimiento de Doña Luz cada vez que ella intenta acercarse a su nieto, ver a su nieto de solo dos años, un niño que evidentemente además al haber perdido a su mamá, lo que él necesita es más amor, amor de la familia materna. Y para ella, su nieto es el recuerdo vivo de su hija, el único recuerdo vivo. Por eso les dije desde un inicio que creo que no hay dolor más fuerte que perder una hija, peor aún, ni siquiera haber podido despedirte de ella por esta enfermedad, por la COVID, que a cuántos de ustedes les impidió poder despedirse de la familia, del esposo, del abuelo, de la mamá, del papá, de la hija que tanto amaban. Vamos a ver las imágenes. Voy a protegerte, puro nadie va a tocarte, porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé. Y si yo me muero, volvería por ti, me siento grande por ti. Así como me rende noble de tierno, soy malo, muy malo caramba. Aunque no lo crean, soy de Monterrey, soy monteranense. No, de verdad, usted cállese, señora. Jorge, he venido a ver a mi nieto. ¿Cómo? He venido a ver a mi nieto. Necesito ver a mi nieto. ¿Cómo que no lo tienes acá si acá vive mi nieto? Necesito verlo, Jorge, por favor. ¿Por qué no me dejas ver? No lo veo a mi nieto. ¿Por qué no me dejas ver a mi nieto? ¿Cómo que no va a estar acá, Jorge? Acá vive con tu mamá. Tú sabes que yo tengo todo el derecho de ver a mi nieto. No, porque acá está mi nieto, Jorge. Necesito ver a mi nieto. Le explico un punto. ¿Qué punto me vas a explicar? Primero, vaya a ver por hablar con su abogado. Segundo, no venga a buscar acá porque esta es una restringida para usted. Ah, son las restringidas, ya. El respeto es que usted se merece y yo también lo merezco. Ya, pero necesito ver a mi nieto, Jorge. No voy a ver acá a nadie porque no hay nadie acá. Yo soy su abuela. Lo que quieras. ¿Ya? Yo soy su abuela, necesito ver a mi nieto. Realmente yo soy el responsable de todo. Vaya, si quiera, haga lo que quiera judicialmente, así como lo he hecho. Como me he puesto denuncia por todos lados. Vaya, sigue intentando. Yo no tengo nada que temerle la ley, no tengo nada que temerle. No, yo tampoco. Entonces siga su proceso. Ya, eso ya lo resolví. Eso ya lo se resolverá. Ya. A mí lo único que yo quiero ver es a mi nieto. Necesito ver a mi nieto. No lo veo tanto tiempo. No lo voy a ver. Jorge. No lo voy a ver. Voy a estar acá todo el día, esperaste que salga tu mamá. Nadie sale, porque nadie está acá. Voy a venir, Jorge, porque yo necesito ver a mi nieto. ¿Por qué? ¿Por qué no lo voy a ver? Siga su proceso judicial que usted tiene. Marque distancia y marque respeto. No voy a marcar distancia, porque mi nieto. Quiero ver a mi nieto. ¿Dónde está mi nieto? ¿Por qué me dijiste que mi nieto? ¿Por qué no está acá? ¿Por qué con quién está? ¿Quién lo está cuidando? ¿Quién lo cuida? ¿Tú sabes cómo estoy yo? ¿Tú sabes cómo estoy yo? ¿Por qué he perdido a mi hija? Dime. ¿Y ahora no me dejas ver a mi nieto? ¿Por qué no lo voy a ver? ¿Por qué no lo voy a ver? Así que por favor, recuérdate, porque... ¿Cómo padece algo? Déjame de... No sé cómo he perdido a mi hija. Por favor, déjame ver a mi nieto, Jorge. Lo único que tenga de mi hija. Voy a llamar a la policía. Llama a la policía. Llama a mi hija, llama a la policía. Me estoy pidiendo mi hija. No estoy entrando a tu propiedad, porque estás libre. Quiero ver a mi nieto. Déjame, quiero entrar a mi casa. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi nieto? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene, Jorge? ¿Dónde está el bebé? 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 ¿Con quién vive? ¿Con quién vive? ¿Con quién vive el bebé? No me dejas ver a mi nieto, porque lo va a hacer. En provincia está, ¿no? Por mí en los palaces. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Dejate que tu hijo lo quiere dejar él. Eso no lo vas a conseguir. Ni una pizca de compasión. ¿Quién es este hombre, Cintia? Cuéntame. ¿Cuánto tiempo viviste con él? ¿Qué nos puedes hablar? Yo viví con él 10 años. ¿10 años? 10 años de tortura. 10 años de tortura, en la cual a veces salí embarazada muy joven, sí, 19 años. Entonces yo dije, bueno, hasta ahí no quería vivir con él, porque él tenía unos vicios. Con el tiempo las peleas que teníamos eran muy agresivos. ¿Te golpeaba? Me golpeó. Me golpeó una vez, me ahorcó, me correteó toda mi casa, mi casa es grande, me correteó y me agarró. Y ese momento es donde yo fui a la comisaría inocente, no sabía dónde ir, a la comisaría de Juan Ingunza. Y el policía me dijo, pero usted, ¿qué le habrá hecho? Pero yo fui así, con los dedos así marcados. Con el paso del tiempo se empezó a comportar bien y había menos peleas. Salgo embarazada de vuelta, ya que con un futuro prometedor, porque le ayudé incluso a que pueda estudiar. Estudió y el hombre a empezar a ganar más plata se volvió peor, Andrea. ¿Qué es? Peor es a decir que él era mejor que yo, a decir que quién mejor que yo que te va a dar de tragar. Y es mejor que yo, que por mí tienes esto. Andrea, la casa donde yo vivo actualmente, que vivíamos incluso, es la casa de mi mamá. Más allá de humillarte con estas palabras y menospreciarte, ¿qué insultos? Los insultos que siempre era que él era un ser superior. Ah, sí. Que él era un ser superior, que él tenía, porque ya era ingeniero que estaba estudiando, ya era el ingeniero. Pero en realidad no lo terminaba. Cuando me casé con él, él se volvió loco. Empezó a agredirme ya físicamente cada cuatro meses. Yo todavía le decía, ya va a llegar al cuarto mes. Ay, no hables así. Llegaba, lo mandaba a llamar a la mamá para que vea la agresión que me hacía a su mamá de él. ¿Qué? Sí, le decía, señora, mire, yo hasta acá, porque yo ya no aguanto, mire lo que me ha hecho. Le enseñaba a los morados. Dale una oportunidad, dale una oportunidad. ¿Cómo? ¿Y por qué te golpeaba? Yo sé que no hay ninguna razón, pero te quiero entenderlo. Yo empecé a estudiar. ¿Ya? Y de la nada se aparecía el hombre. Perfecto, ya, normal. De la nada decía, pero ¿por qué saliste más temprano? Ah, no, dime la verdad. Me metí a la ducha y que le abría la regadera para que hable la verdad con quién hombre había estado. Y esa fue una. Dos, donde yo ya no soporté más fue cuando me celó hasta con el mismo cuñado mío. O sea, me ceñó con el esposo de mi hermana. ¿Ya? O sea, me celaba. Me celaba de quién, hasta con su misma familia. ¿Cómo te golpeaba? Empezaba con jalones, pero el hombre sí sabía dónde moratearte. Que era en la espalda, pierna, donde yo, cara no. Entonces, era que para que la gente no se diera cuenta. ¿Cómo te golpeaba? Empezaba primero con los forcejeos. Puñete, patadas, lo que caiga. Un día él me quiso, de impotencia, él agarró y me puso a la pared. Y lo que hizo fue darle un puñete al costado de mi cara, pero a la pared. Que se rompió, se dislocó la mano. ¿Ya? Ya, hasta fédula tenía que usar. Entonces, imagínate, ese viva era mi cara. Entonces, y así esas agresiones. Y la psicóloga, agresiones psicológicas eran lo peor. El día que yo me separo con él radicalmente es porque un psicólogo nuestro de pareja me dijo, señor, usted ya tiene que separarse. Voy a mi casa, nos sentamos en la mesa y le digo, escuchaste, nos tenemos que separar. El hombre agarró el cuchillo, Andrea, cerró, yo tengo en mi puerta un pestillo largo, cerró el pestillo y dijo, de acá no te vas. Si no te vas muerta tú, me mato yo. Así. Mis hijos a suerte estaban en clase en la mañana. Agarró el cuchillo y me amenazó. Y yo lo único que hice fue como la casa, mi mamá ya vivía abajo. ¡Mamá! Grité. Mamá llamó a la policía. No venían, no venían. Y llamó también a la mamá de él. Hijo, ábreme la puerta, soy yo tu madre. Le abrió la puerta. Entró la mamá, le dijo, ya, pero hijo, ya, déjala, ya. ¿Para qué dijo eso? Le metió una cachetada que la tumbó al piso. ¿A la mamá? A la mamá. Delante de su esposo, porque entró también el padrastro de él. Sí, que ahorita van a conocer ustedes quién es el padrastro de este tipo. Ya, le tiró, yo dije, ¿no? Como esposo de la señora va a reaccionar. Lo único que hizo es recoger a la señora e irse a un lado. Que además ha sido policía. Que era policía. Él tenía sus contactos policías porque llegaron, sí, los policías, no sé qué habló con él. Y los policías hicieron de vuelta la misma palabra que yo ya tengo acá, harta. Pero señora, ¿qué le hizo usted? Claro, el machismo asqueroso. Yo no le he hecho nada, le digo, no le he hecho nada. Pero diga la verdad. Entonces, y los insultos eran por demás ya, ¿no? ¿Qué es lo que más se ha dolido de todo lo que este hombre te hizo? Mis hijos. Mis hijos, ¿por qué? Yo creía que, o sea, al separarme, él era buen padre, esto no con nosotros. Yo te estoy describiendo todo lo que es nada más lo de marido. Claro. Pero de padre no me imaginé ya de eso para acá. Sufrí lágrimas dos años por mis hijos, más que todo, pero la relación de nosotros ya no iba. Pero mis hijos, mi hijo menor sobre todo, yo le engañaba que él se iba de viaje, que ya va a llegar, porque, o sea, igual yo quería una relación armoniosa, que él vaya a verlo. Andrés se desapareció, nunca más vino a verlo, ni medicina. Mis hijos son asmáticos. Es decir, este tipo es peor de lo que imaginábamos. Oh, sí, Andrea. De verdad que sí. Y yo, yo de verdad, este, discúlpeme señora, pero cuando yo me separé de él, yo decía, y cuando me llegaron a los oídos que ya tenía una nueva relación, que la verdad no sabía quién era. Que era Cintia. Entonces yo decía, ay, gracias, Sarita, todavía, dije, gracias, Sarita, le pongo una vela, que ese hombre, porque después de la separación, Andrea, a los meses, iba a mi trabajo a decirme que quería regresar conmigo, que si te doy, que yo quiero regresar contigo. Claro. Entonces yo dije, demanda de alimentos. Cuando yo ya me enteré después quién era, me traté de comunicar. Con Cintia. Con Cintia misma, con su mamá. Esto está pasando, le dije. Entonces ustedes hablaron. Hablamos por Messenger. Llegaron a hablar por Messenger. Solo una vez. Y de ahí, como la señora me dijo, hable con Jorge también. Entonces, bueno, al menos yo ya di una pausa, también no me iba ya a más matrizar. Por eso entiendo entonces, doña Luz, que usted no estaba de acuerdo con esta relación, porque ya había un... Ahora, hay algo que más allá de este suplicio que tú has vivido al lado de este tipo, de Jorge Aguirre Napa, más allá de este suplicio, de esa tortura que has vivido por toda la violencia que estás contando, él además, nunca más le importó a sus nietos, sus hijos. No. O sea, borró del mapa, ya no estoy contigo, tampoco veo a mis hijos y además no les pasa la presión de alimentos. ¿Cuántos son los de vengados? Quiero que ustedes escuchen, porque Cintia le entabló una demanda de alimentos a este hombre que ahora quiere hacerse el gran padre del año, ¿no? ¿Cuánto le debe a tus hijos? Porque el dinero es para tus hijos. A esta Roja Norte está 48 mil. ¿48 mil soles de vengados? ¿48 mil soles de vengados? De vengados. ¿Y hace cuánto tiempo no ve a tus hijos? De verlos, más de cuatro años. ¿Cuatro años sin verlos? Sin verlos. Así es, Andrés. Cuatro años sin verlos. Como un día apareció él en mi casa en enero, apareció, no sé, por arte de magia, apareció y empezó a gritar, quiero hablar contigo. Y mi hijo salió por la ventana. ¿Y sabes qué es lo único que dijo mi hijo? Yo ya no tengo siete años, dijo mi hijo, porque mi hijo ya prácticamente va para adolescente. Entiendo que estás acá por un niño que además es hermano de tus hijos. ¿Tú consideras que es un peligro el hecho de que él esté viviendo solo? Bueno, ahora está con otra mujer, de eso vamos a hablar. Por eso estoy acá, Andréa, le digo. Porque como yo le digo a la señora, a ti misma, Andréa, yo ahorita, yo ahorita tengo miedo por mí, por mi integridad. ¿Tú sabes qué va a ser este loco ahora que me ve acá? Pero ¿sabes qué? Por el niño. Porque el niño no tiene la culpa y está con las manos de ese loco. Que no quiera a nadie, es un hombre que no quiere a sus hijos y se desentiende de tal manera, no quiere a nadie, ni a la mujer que está, ni al hijo que tiene. Ni al con la que estuvo. Ni al con la que estuvo, peor, ni hasta dónde ha llegado. Yo te agradezco la valentía, de verdad que eres una mujer valiente, pero te vamos a ayudar. Para eso va a estar en unos minutos el doctor Roberto Miranda. Y ahora quiero contarles todo lo que sucedió cuando la productora periodística Mirta Tanasio fue a buscar a este tipo, a este salvaje, ¿cómo lo llamamos? A este agresor, a Jorge Aguirre. Pero, y ahora vamos a hablar del padrastro, que justo estaba diciendo Cintia, el padrastro de Jorge fue el que recibió a Mirta Tanasio, un policía en retiro, por cierto, llamado José Luis Santillana. Y quiero que ustedes vean la actitud prepotente de este hombre cuando sale de la casa y escuchen, ¿ah? Tienen que escuchar lo que él dice, que doña Luz no puede ingresar cuando quiera para que vea a su nieto, le dice que doña Luz aparece después de un año, se hace el desentendido y cuando la productora además le pregunta por la nueva relación de Jorge. Mejor lo escuchen todo, quiero que ustedes escuchen todo lo que dice este hombre que ha sido policía, además, escuchen. Ya mi hijo le he explicado que ella vaya al juez, quiere dejarlo ver al bebé y la señora no quiere entrar. ¿La señora, su hijo quiere dejarle ver a su nieto? Sí. Porque la señora Luz dice que no le ha permitido. La señora linda, soy una persona, he sido policía, mi hijo le ha dicho, pase usted señora, no quiere ingresar porque está con su hija y no quiere ingresar. La hija es una escandalosa, ¿me entiendes? Viene a hacer escándalo acá, los vecinos están dando cuenta, los dueños de la pobreza también. Tamboré en la puerta como si fuese usted, ¿sumos delincuentes? No somos delincuentes. La señora viene acá tamboré en la puerta. Después de muchos años viene a buscar a su hija, al bebé, hace mucho tiempo. Cuando el bebé nació, cuando su hija estaba viva, nunca le iba a visitar porque vivía en el extranjero en Chile. No, no conoce entonces a la señora su nieto. Sí lo conoce, vino justo para el bautizo del bebé, nada más. Ya. Y de ahí era, su esposa de mi hijo, o sea, su pareja falleció. Ajá. Y todavía tuvo el sí mismo de denunciarlo, a él y a mi esposa, por homicidio culposo. Ya. Y la chica murió del COVID. ¿Siempre la ha dejado pasar? ¿Siempre la ha dicho señora, le ha permitido? No, la señora, porque él tenía que estar con su abogada, está con su delito. Hala pasar a la señora. Ajá. Ella no quiere pasar. No quiere pasar, ¿me entienden? Y deben hablarle con la verdad. Lo que menciona la señora es que después de la muerte de su hija, su hijo a los pocos meses se compromete con la amiga de Cintia, la fallecida. ¿Eso es cierto? No, mamá. Y esas respuestas no te las voy a dar. Sé las cosas que pueden pasar conmigo Pero cosas no puedo hablar Todo lo que tú me dices Algunas partes pueden ser aceptadas Otras no Como lo que dices ahorita Esa parte de esa niña íntima De Cintia Le deben decirte Que se pongan las manos De hecho la mamá y el hermano ¿Cómo trataron a su hermano y a su hija? Ya, pero su hija se ha comprometido Con la compañía de trabajo No me lo va a decir usted No, yo no te voy a contar nada ¿Ya? Con respeto ¿Ya? ¿Quién cuida al nieto? Su esposa Su esposa lo cuida Lo cuida con bastante amor A mi criterio porque No lo deje de Dios ¿Por qué? Es que no es su criterio ¿Tampoco a la abuela? No, nadie lo va a traer Por lo que yo sé Por lo que están haciendo La demanda de homicidio culposo O ese tipo El proceso va a seguir, señora Pero el tiempo Que le están robando Al nieto con su abuelo Muchas cosas ¿No le parece incorrecto eso? ¿Usted siendo policía? No Porque soy policía Y soy justa No está siendo justa Si tuviese el poder Si tuviese el poder Los hago detener No me interesa Morirnos por el bebé O matar a alguien Si alguien quiere Se caiga No me interesa José Luis Santillana Él le da la gana Y dice No, yo no estoy de acuerdo Es decir, lo que menos le interesa Es el niño de dos años Yo voy a hablar con usted Señora Luz Y contigo también Sandra En unos minutos Pero quiero que ustedes vean más Porque luego de conversar Con el padrastro este Porque es el padrastro Ni siquiera lleva la sangre Del niño Pues resulta que Mirta Tanacio La productora periodística Se comunica con el padre Con Jorge Con Jorge Aguirre Napa Quiero que escuchen A este tremendo mentiroso Ha ido a nosotros La señora Luz Tu ex suegra A denunciar Que tú no le dejas Ver a su nieto Hace ya un año Vayamos por partes Y algo rápido La señora Es una señora Consciente primero No sé Por qué busca estas maneras O estas condiciones De poder llegar al nieto Cuando yo le he dicho Que puede subir a ella A la casa En primer lugar En segundo lugar Si quiere una explicación más Le voy a dar el nombre De mi abogada Para que se comunique Y puedan hablar con ella El tema Yo ahorita me encuentro Elaborando Entonces La señora Luz Puede ir a ver a su nieto Sin ningún problema Le dije que sí Que puede subir a la casa A verlo Ya No hay ningún problema Y nosotros Podríamos constatar eso Para que quede corroborado Que efectivamente Tú no te opones No A ver Como le dije Mira A ver Yo le puedo dar el nombre De mi abogada También para que ella Puede explicarle Voy a hacer algo breve Ya por favor Yo No le he prohibido a ella Yo le he dicho a ella Que puede subir A ver a mi hijo A la casa Ya Mi hijo Es un bebé Que ha sido prematuro De siete meses Entonces Yo lo cuido Contra el COVID Yo no puedo sacarlo La señora La señora ha ido Siete, ocho De la mañana Y quiere que le baje El bebé a la calle Yo no puedo sacar A mi hijo a la calle Tan temprano Es un bebé de dos años Yo no puedo arriesgarlo Ella vino sorpresiva Le dije Le deseo un mensaje Que por favor Ella venga ¿No? Que me dice con tiempo Para poder suba La segunda vez Se vino Le dije que suba Pero su hija Se metió Y no dejó hablar Y dijo Que su mamá no Bueno Ese es el tema de ella No mío Pero la señora Puede subir A mi casa A ver al bebé Jorge Aguirre Napa Tremendo Mentiroso Que eres Dices Que le vas a dar A la productora periodística Mirta Tanacio El número Y el nombre De la abogada Y en ningún momento Se lo das Entonces no entiendo Cómo tú pretendes Que la productora Se comunique Con tu abogada No sea a través de la mente No entiendo Cómo quieres que se comunique Ahora quiero que ustedes Escuchen Lo que sucedió Cuando la productora periodística Sigue conversando con Jorge Escuchen Y le pregunta Por la nueva relación Que él tiene Pues ahora Porque ahora está Con otra mujer Rápidamente Y escuchen Lo que él hace Cuando Mirta le pregunta Por su actual pareja Escuchen No puedo estar más Porque no puedo hablar Por teléfono Porque estoy trabajando Es cierto que tú Es cierto que tú Tienes un nuevo compromiso Con la amiga de Cintia Claro Cuando te preguntan Lo que no te da la gana De responder Y lo que no te conviene Ahí sí cortas La llamada ¿Quién es esta mujer? Sandra Tú eres la hermana de Cintia ¿Quién es la actual pareja De Jorge? ¿Qué tal Andrea? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí Sinceramente A la señorita Nunca Nunca La he visto Yo me llevo A enterar Que Jorge Tiene una relación Porque él lo publica Lo publica En sus redes sociales Lo publica En sus redes sociales Que tiene una relación Del 2020 Desde diciembre ¿Carina Villa se llama? Sí Carina Villa Tu hermana murió ¿Y después de cuánto tiempo Ellos deciden Ya vivir juntos? Su hermana fallece El 29 de julio Del 2020 Y él empieza su relación En diciembre En diciembre Del 2020 Es decir Unos seis meses Cinco meses Aproximadamente Que ellos tienen una relación ¿Tu hermana Era amiga de ella? No Nunca en mi vida La había visto Yo deduzco Y por las redes sociales Donde la señorita manifiesta Porque Jorge publica En sus redes sociales Por los dos añitos De mi sobrino Que fue el 15 de mayo El 15 de mayo Los dos añitos Y ella lo comenta Que gracias a Amiga Este Por ponerme en tu camino A tu hijo No sé con qué autoridad Ella se puede referir A mi hermana Como amiga Como amiga Porque ella dice amiga Yo nunca la he visto Y así sucesivamente Hay comentarios de sus amigas De su círculo De su trabajo Porque ese es el círculo De su trabajo Ya Ustedes ya escucharon Lo que dice Jorge Lo que le dice La productora periodística ¿No? Es lo que tú has dicho Tú dijiste que Doña Luz podía ver A su nieto Previa coordinación Quiero que ustedes vean Lo que sucedió Cuando después Doña Luz fue nuevamente A buscarlo ¿Para qué? Para poder ver a su nieto ¿Pero qué hizo Jorge? Lo de siempre Excusas Primero no respondía a las llamadas ¿Para qué? Y cuando Doña Luz Presente Qué triste historia Doctor Roberto Miranda Es una historia indignante Realmente Porque ya el hecho De que pierdas a tu hija Que no te hayas podido Despedir de tu hija Y ahora Ni siquiera poder acercarte A tu nieto Y que el padre de tu nieto Te lo impida Y además haber escuchado Este testimonio Tan valioso Y tan valiente Tan valiente de Cintia Que es aún esposa De este hombre Y todo lo que ella ha vivido ¿Cómo no tener miedo? ¿Cómo no tener pánico? ¿Y cómo no atreverse En el caso de la señora Luz A pedir la tenencia? ¿Qué es lo que ha pasado? Ella ha pedido la tenencia Del niño Y además ha acusado A Jorge Por homicidio culposo Porque ella considera Que él Digamos No hizo lo posible Por salvar a A la mujer Que en ese momento Lo acompañaba ¿No? A Cintia A su hija Así es Andrea Completamente de acuerdo contigo Habida cuenta Que se ha descrito El perfil De Jorge Aguirre Quien pretende Seguir ejerciendo Esta tenencia Ante la ausencia Y la muerte De la madre Del menor Y como todos sabemos Aquí Lo que prima Es el interés Superior Del niño Que apenas tiene Dos años de edad Doctor Roberto Miranda Yo entiendo Que él es el padre La mamá Lamentablemente no está Pero Él puede decidir Que la abuela O que por ejemplo La hermana Sandra La tía del niño No se acerquen Al bebé De dos años Él puede decidir Eso libremente Y decir Bueno no me da la gana De que se acerque La abuela Ni la tía Bueno Andrea Bien lo has dicho Él es el padre Y es el único Progenitor Supérstite Para el niño Familiar directo Del menor Pero con el testimonio De Cintia Quien es todavía Su cónyuge Creo que pinta De cuerpo entero Que este sujeto Estaría desagreditado Como para poder Ejercer La tenencia Del menor Y por ende La familia Extendida Del niño Que viene a ser La abuela Y en el caso También la tía Podrían pues Disputar Esta tenencia Habida cuenta Que el menor Debería estar En mejores condiciones Y con garantía De evitar cualquier riesgo Para su salud Y su integridad emocional Claro Y en el caso De homicidio culposo Digamos que eso Es algo que tiene Que ver la justicia Yo entiendo El dolor Que siente Doña Luz Evidentemente Lo entiendo En realidad No lo entiendo Creo que las personas Que no han perdido Un hijo No pueden entender Este sufrimiento Más allá de que uno Trate de sentir compasión Pero también Es cierto Que bueno En la pandemia Hay gente Que murió Y que más allá De que uno Haya podido Haya querido hacer Hasta lo imposible Igual lamentablemente Esta enfermedad Es traicionera ¿No doctor Roberto Miranda? Así es ¿Cómo uno puede Determinar eso? Así es Andrea Vemos que La familia Ha estado muy preocupada Acerca de los últimos días Las últimas horas De la fallecida Cintia Vázquez Porque al parecer No habría recibido Las atenciones Los cuidados Que correspondían Al cuadro clínico Que ella ya estaba Presentando Y además Estando en una emergencia Sanitaria Debería haber tenido Una inmediata atención Claro Pero eso no lo podemos Determinar Y ahí sí No nos podemos Meter Y creo que En este caso La justicia Tiene que decidir Lo que sí Creo que podemos Lo que sí podemos Hacer ahora Doctor Roberto Miranda Es que la señora Luz Además con el testimonio Que ha dado Cintia Pueda tener Un régimen de visitas Pueda pedir la tenencia Del niño Pueda permitirle Además a un niño Que puede estar cerca De su abuela Porque hablamos Del interés superior Del niño Ya no solamente El deseo De la abuela Sino un niño Que tiene todo el derecho De estar cerca De su familia materna Por supuesto No se puede desligar No se puede divorciar A la familia materna De este menor Que todavía es tierno Y necesita justamente Tener la presencia De la familia materna Habida cuenta Que falleció justamente La señora Cintia Vázquez Pero le ha dejado El legado Le ha dejado No solamente el apellido Sino también Le ha dejado Una familia Extendida Que es necesaria Que pueda tener Esta dinámica Socio-afectiva Que nadie puede impedirse Le ha dejado Amor Doctor Roberto Miranda Porque le ha dejado Amor Entonces ¿Qué vamos a hacer El día de hoy? Por un lado Está Cintia Que coincidentemente También se llama Cintia ¿Y qué vamos a hacer Por Cintia? Bien En el caso de ella Creo que se requieren Medidas de protección Garantías personales Para que pueda Tener la tranquilidad De que no haya Ninguna represalia De lo que acaba De ella De manifestar Porque ese testimonio Andrea Si fuera utilizado Por la familia De Cintia Vázquez Que lo va a hacer Porque lo va a utilizar Si fuese utilizado Imagínese En un proceso judicial En la cual El juzgado de familia Tendría que definir Entre el padre Y la abuela Yo creo que La balanza Se va a inclinar A favor de la familia materna Exacto Y es lo que vamos a hacer Doctor Roberto Miranda Porque usted va a utilizar Este testimonio Valiosísimo Para poder ayudar A doña Luz A atender la tenencia Por supuesto que sí Andrea Yo señora Luz Yo le voy a pedir Que se calme Porque yo preferiría Parar aquí con usted Porque entiendo Que no se encuentra bien Está también la paramédico Para poder atenderla En este momento Es muy triste Esta historia Lo que sí Doctor Roberto Miranda Es que este hombre Está lleno de denuncias Y la familia Que lo rodea Y que está viviendo También con el niño También están llenos De denuncias Tiene denuncias Por todos lados Entonces yo creo Que se puede trabajar Bien en este caso Para que la señora Luz Pueda estar cerca De su nieto ¿Verdad? Doctor Roberto Miranda Así es En efecto Como se ha presentado Ya la demanda De tenencia Que ha obtenido Una resolución De inadmisibilidad Pero subsanable Creemos que es conveniente Que luego que sea admitida Se solicite ya Una provisional medida A efectos que pueda Ya la madre La abuela Tener este contacto Con el menor Perfecto Doctor Roberto Miranda Le pido también Poder ayudar A Cintia No solamente En las medidas De protección Por este testimonio Tan valioso Que ella ha dado Y que se ha atrevido A hacerlo además Por un niño De dos años Sino también En el tema De los devengados De estos más De cuarenta mil soles Que está debiendo Este padre Además irresponsable Y después de todas Las agresiones Que ha sufrido Cintia Muchas gracias Doctor Roberto Miranda Lo haremos André Perfecto Con el proceso Perfecto Doctor Roberto Miranda Nos vamos a encontrar En unos segundos Gracias Sandra Por haber estado aquí Gracias Cintia Por haber estado acá Muchas gracias Yo te pido Que vayas a ver A tu mamá En este momento Que no se siente bien Y nosotros vamos A continuar En unos segundos Qué triste historia De verdad De verdad Que a veces No nos gusta Terminar Este tipo De Este tipo De finales Con el llanto Desgarrador De Doña Luz De verdad Que es muy triste Y es más triste Aún saber Que hay gente Que realmente No tiene Nada De compasión Pero Ahora quiero contarles Qué fue lo que sucedió Con la indignante historia De Janet Limachi Y ella está aquí conmigo Ustedes ya la están viendo Gracias Janet Por estar aquí Ella vino hace un mes Aquí al programa Para denunciar Al cobarde Agresor De su expareja Y lamentablemente Papá de sus dos hijos Este tipejo Llamado Henry Alanoca Moroco Este tipo Que acosaba Janet Pese a que ya Ni siquiera tenían Una relación Y hasta le pedía Ustedes seguramente Los recuerdan Tener relaciones A cambio De pasarle una pensión De alimento Para sus hijos Ustedes tienen que recordarlo Además Porque nosotros Fuimos a encararlo Y como el cobarde Que es Porque es un cobarde Que hizo Trató de escapar Pero hoy ustedes Van a saber En qué terminó La historia de Janet Aquí está Conmigo Y van a saber Qué fue lo que sucedió Después de todo El infierno Que vivió Durante todos estos Casi cinco años Voy a ir a mi casa Déjame en paz Por favor Déjame en paz Déjame en paz Y... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Voy a seguir Pero déjame en paz No voy a ir a ningún lado contigo Por favor ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Déjame en paz Déjame en paz Voy a ir a mi casa ¿Tu casa vacía A los costos? Déjame en paz Voy a ir a mi casa Habla pegué una vez Por eso Déjame en paz ¿Por qué me engañas? ¿Tú eres mi marido Para engañarte? ¿Por qué me engañas? Déjame en paz Yo estoy separada Yo estoy separada de ti Hace cinco años ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Toda la vida Siempre me has hecho La vida imposible Siempre Siempre Te estoy dando una salida Ya te explica Yo no voy a aceptar nada De lo que tú me dices Voy a explicar algo Voy a ir a Te voy a hacer un papel En la comisaría Que ya no más Nunca más te voy a molestar ¿Y? ¿A cambio ¿Qué vas a querer? ¿Te das cuenta? No voy a aceptar nada No voy a aceptar Te voy a hablar bonito No te compliques la vida Porque estoy pidiendo 10 minutos Solamente estoy pidiendo 5 minutos ¿5 minutos de qué? Entiendes Escúchate No te pongas así 5 minutos Yo te voy a dejar tranquila Toda tu vida ¿Entiendes? Toda tu vida ¿5 minutos de qué, Henry? Escúchate más Esto se va a quedar ahí ¿Me entiendes? Dime, pues, ¿de qué? Quiero estar contigo Ahora voy a hacer Una sombra en tu vida Una sombra voy a hacer Lo que antes era atrás tuyo Te perseguía Para allá Te cateaba Igualito vas a ver De cabrón Mierda Vas a ver Ahora sí vas a sentir El terror Vas a ver Por la huevita Ese Beníten Estás burlado Prácticamente De mí estúpida Ya Esto no se va a quedar así No estoy cansada ¿Qué es lo que tienes? Ya te he hecho fe de cara Ya te he hecho fe la cara Ya ¿Qué pasa? Quiero estar contigo Una noche Una noche 15 minutos O sea Conchudamente me lo dices así No te va a abrir nadie ¿Por qué? Porque nadie te va a abrir Porque vienes a molestar A fastidiar Déjame en paz Y deja de faltarme respeto Habla tú Voy a sacar a mi tipo Mierda No se quieres Habla tú No me importa Que me insultes Déjame en paz ¿Por qué me molestas? Te voy a cortar tu cuello Déjame en paz A ti no te importa ¿Tú quieres que me acueste Todavía contigo Para que cumplas con tus hijos Tú no tienes corazón ¿A quién le vas a cortar el cuello tú, ah? ¿A quién le vas a cortar el cuello tú? Miserable, cobarde, agresor Levanta tu cara Levanta tu cara Así como insultas Como le mentas la madre Cobarde ¿Tú no entiendes que tienes medidas de protección? ¿Tú no sabes leer? Ahora sí te corres, ¿no? No, tú no vas a arreglar nada Tú vas a arreglar con la policía Agresor de porquería Insultando a la madre de tus hijos Amenazando con cortarle el cuello ¡Ah, no! Te tengo grabado por si acaso Te tengo grabado Pero como tú no tienes dignidad Y no puedes entender Cuando la mujer te dice que no Por porquerías como tú Estamos como estamos Porque tú vas a salir De la sociedad ¿Sí? ¿Sí? Mira esto No te puedes acercar Prohibición de... No la mires así, ¿ah? Porque no estás sola No la mires así Agresor Cobarde Miserable Vas a ver ahora lo que te va a pasar Si te vuelves a acercar Tú no tienes por qué acercarte A la madre de tus hijos Amenazando con cortarle el cuello ¡Cobarde! Ella no te ha hecho nada No le da la gana de estar contigo ¡Corre como el agresor que eres! ¡Corre como el agresor que eres! Señor policía No puede acercarse Tiene medidas de protección Y él no puede acercarse A la víctima Prohibición del juzgado De San Juan de Lurigancho La ha insultado Amenazado con cortarle el cuello Le tengo grabado ¿La señora quién es? ¿Usted? Soy su espareja ¿Yo le quiero disfrutar ¿Por qué? Sí Estamos hartos Hartas De agresores como tú De lacras como tú De cobardes como tú ¡Hartos! ¡Hartos! Gracias Janet por estar aquí Gracias a ti Janet Me encanta verte sonreír Sí Estoy feliz Estoy más tranquila Después del programa Después de la denuncia Me siento tranquila Puedo despertar Y no estar enojada Por las cosas que me mandaban ¿Puedes ser libre? Puedo ser libre Puedo caminar tranquila Ya no estoy tan estresada Como antes Voy a trabajar tranquila ¿No? Me siento feliz Y se nota en tu mirada Se nota una mirada ¿Sabes qué? Se nota una mirada De libertad De paz De tranquilidad Además esta paz Que tú merecías Desde hace mucho tiempo Y que este tipo No le daba la gana De dártela Pese a que tenía Medidas de protección ¿Nunca más se acercó? No No se acercó Este No me llama No me manda mensajes No me está molestando Por las redes sociales No existe No Qué bueno Ahora doctor Roberto Miranda ¿Qué pasó legalmente? Yo sé que usted ha hecho como siempre un gran trabajo Sí, gracias Andrea Y también a la colaboración de Janet Lo que hicimos fue utilizar pues un triple O sea una triple acción Ya Es como un intramuscular a nivel médico Ya Tenencia Alimentos Medidas de protección Perfecto Aparte que el programa fue realmente decisivo para que él se vea completamente Expuesto Expuesto Ante el vecindario, ante su familia, de que era una persona pues indeseable Claro Realmente con todo lo que proponía y además la actitud que tenía con Janet Entonces ahora tengo entendido que él incluso a través de familiares Ha querido pasar una pensión de alimentos Tiene esa intención Esperemos que lo haga no por lo bajo ni tampoco a Soto Boche Sino que lo haga a través de los procesos judiciales Nada de acercarse No, no, no El tercer juzgado de paz letrado lo espera Lo espera El tercer juzgado a la NOCA lo espera el tercer juzgado de paz letrado Y el tercer juzgado también de familia de San Juan del Urigalcho Perfecto Doctor Roberto Miranda Como siempre muchísimas gracias Gracias Janet por haber venido Eres un ejemplo para muchas mujeres que se atreven Y ven a denunciar públicamente cuando de pronto te das cuenta que la justicia a veces les da la espalda El hecho de pararte aquí, exponerte Eso demuestra la valentía que tienes Y no solamente la valentía sino también la dignidad y el gran amor por tus hijos Sí, el gran amor por mis hijos Yo lo sé Son mi fortaleza, estoy tranquila Gracias a ti Andrea, gracias al señor, al doctor Miranda Gracias a ti por haber venido y por la confianza Y gracias a ustedes, por supuesto Ahora sí, nos tenemos que despedir Los dejo con día de Tienen un gran programa para ustedes Y ya saben, mañana a las 8 y 45 de la noche No se pueden perder, Andrea Porque tenemos una historia imperdible Gracias doctor Roberto Miranda Muchas gracias Hasta pronto Gracias